Amigos de Ángel Metropolitano, ¿cómo va su semana? ¿Cuántos de ustedes fueron a la marcha de los fifís? Digo, porque no es lo mismo irse de vacaciones a Valle de Bravo o a esos lugares que solo la gente pudiente tiene acostumbrado, que salir a gastar la suela de los zapatos a reforma. Más marchas como esta para saber que ya estamos moviendo al elefante, echado, corrupto, inepto, artrítico y todo lo demás. Así que sigan marchando, porque nosotros seguimos avanzando. No hagan olas. Eso sí, había mucho güerito con su café americano, ese de la sirenita. No puedo decir marcas, porque me llega la factura muy cara. Y acuérdense que estamos en tiempos de austeridad. Así que, con permiso, tengo que ir con el comisionado del béisbol para que me firme las pelotas. La pegemoña. Bueno, ahí se ven. Pórtense bien. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video